Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a otro vídeo de GTA V Online Hoy estamos aquí en el aeropuerto No sé, la gente que manía tiene con crear carreras en el aeropuerto Pero es que no lo entiendo, tío Bueno, sí, en realidad sí lo entiendo porque el aeropuerto es un sitio amplio y grande En el cual se pueden hacer grandes estructuras para jugar carreras Supongo que será posible ¡Eh! ¿Podemos ir como por dos sitios? ¿Por qué te quiero llevar el mismo coche que yo? ¿Te has copiado, amigo? ¡Ojo! ¿Otro también que se ha copiado de mí? Y casualmente los dos son los que me chocan Pero serán retrasados Bueno, bueno, bueno No, pues nada Espérate, ¿cuánta gente somos? ¿20, 30 y mil? ¿Qué he dicho, tío? ¿20, 30 y mil millones de personas? Tío, que hay 20... O sea, que voy 20avo Voy 20avo, tío No sé ni siquiera si se dice así No, da igual A ver, epa, 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 epa ¿Este punto se puede pillar por el suelo? Dime que sí, por Dios Vale, se puede, se puede Vale, voy 13avo ¡No me la lío, no me la lío! Tío, la gente es muy tonta, ¿eh? La gente es excesivamente tonta Vale, son 66 puntos de control Y lo más gracioso de la... Madre mía, la que me están metiendo, hermano No, ya la farola no se rompe, ¿sabes? Qué falso ¿Cuántos somos? Somos 20 personas, muy bien Impresionante cantidad ¿20 personas? Tío, es que, pero ¿Por qué mi coche trepa la pared? Es que no lo entiendo ¿Desde cuándo los coches trepan la pared? Compañeros, por la derecha, ¿eh? Venga, adiós Vale, ojo Acabo de pasar por abajo una farola Que estaba ya haciendo acrobacias Y nunca mejor dicho Porque estamos en una carrera acrobática Cuidado Madre mía, ese hombre Ha salido volando para su planeta Venga, ya, hombre ¿Por qué la gente es tan agresiva, tío? Vale, a ver Este tío no me ha finido un pelo de él, ¿vale? Me diréis, ¿por qué vos? ¿Por qué no? Vale, me frena Sabía que salí a bailar Por eso me ha frenado Y ojo, porque esto... Vale Vale, me meto por aquí rápidamente Ojo, porque voy noveno, ¿eh? Ojo, porque A lo tonto, a lo tonto A lo mejor Consigo remontar y todo Y sinceramente Sería bastante feliz Si eso sucede Vale Cuidado, crack Pero, ¿por qué este tío se teletransporta? No lo entiendo I don't understand ¿Vale? Madre mía, tío Es que me están metiendo la del pulpo Tío, ese tío va con la pintura de Bull and G Verde y... Y lila Tío, que no me tires del parking, loco Ojo Vale Seguimos subiendo Madre mía, el parking infinito Tiene más plantas esto que... Que una jungla Ja, 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 ja Si está... Tío, a ver En serio ¿Cómo salgo yo ahora de aquí? Vale, pues por la carretera esta, supongo Porque si no... Mal vamos Vale, sí, por aquí Madre mía No será esta la rampa que nos llevará a la luna, ¿no? Ojo Vale Vamos Cuidado, cuidado, cuidado ¡Uf! El tío ese, chaval El Bull and G Ese es el coche Bull and G De verdad Va en plan pintado de verde y lila Como Bull and G Vale, vamos a pillar el rebufo a este queridísimo señor Vale Vamos Lo adelantamos por el aire un poquillo Ahí está Vale, chicos A ver Tengo un problema Y es que... Y es que quiero pillar al primero Pero no puedo Vale, este tío no me va a dejar Que la delante, seguro No me la lia, no me la lia No, no Me ha puesto de freno El de azul este iba por mi flecha Menos mal que se la ha pegado Vale, a ver Este aquí bastante agobiado, ¿eh? Así que voy a intentar Es que mira Este... ¡Oh, oh, oh! El Bull and G Me impulsa ¡Ojo! ¿Pero qué hace ¿Por qué me la intenta liar? ¡Vamos! ¿Esto qué es, loco? Madre mía Las puertas de... Del Sprung Extreme Junkie Energy No sé qué Sprung Extreme Junkie... ¿Qué cojones? Ah, eso son bebidas, ¿no? De... De GTA, creo ¡Vamos! Venga ya, tío Me ha cortado todo el punto la mierda esta Tío, 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 tío Que hay aquí más frenos que yo que sé ¡Vamos! Oye, la carrera Eh, que... Que solamente... ¡Eh! Tío, ¿dónde estoy? Que solamente veo rosa ¡Loco, loco! Vale, ahora Tío, que solo veía mi coche Y muchas cosas rosa Vale, no sé ni para... Ni para dónde tengo que ir ¿Sabes? ¡Vamos! ¡No! ¡Madre mía! El derrate que metí ahí al final Sigue girando Sigue girando Sigue girando ¡Uf! Tengo el punto, tengo el punto, tengo el punto Me pongo quinto ¡Ojo! Tío, que somos 20, eh Que ir quinto es el mayor... Eh... Logro jamás conseguido En la vida de un ser humano Vamos Giramos por aquí a tope Madre mía, no ser... Madre mía de mi vida, de mi corazón Que he dejado el coche encajonado ahí en medio Vale, voy séptimo A ver, la carrera sigue La vida sigue Todo continúa Nada se detiene Adelantamos esto, señor Nos venimos por aquí Otra vez para el parking No, hombre, no No, hombre Otra vez me como la farola Otra vez para el parking, tío Me cago en los parking Madre mía, que se acaban de meter estos dos aquí Se han metido un tortazo bastante... Corpulento Corpulento Qué bonita palabra Creo que no lo he utilizado en mi vida Es la primera vez que he utilizado esa palabra Vale, voy quinto... Eh Tío, que me han pegado Eh, 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 eh Que me sacas del parking, loco Pero qué le pasa a la gente, de verdad Qué le pasa Este está a falta de cariño Ojo Pum Venga, va a tu casa Venga Va, a tu casa y te acercas Vale, le frenamos porque... Porque es muy tonto, tío Es muy tonto Estas son las típicas personas que son muy tontas, tío Madre mía, tío Los centornos más tontos del mundo entero Los voy a llamar Vale, a ver si me consigo escapar a la primera Vamos, vamos, vamos No, no, no Sí, 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 sí Sí, 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 sí Madre mía, no sé cómo lo he pillado Vale Ahí está Vale, me pongo cuarto Ojo, espérate que al final termino ganando y todo No, pero qué hace que el centorno ya Tío, qué asco de centornos, de verdad Pero dónde vais Dónde... Qué hacéis con... Le he pegado un bocado al final a uno, tío Al final le meto un bocado Tío, pero estáis viendo a los centornos Eso que... Venga Ahora el proto de los cojones que lleva el mismo color que yo y todo, ¿sabes? Venga, ahora el bootland gear No podía faltar Bueno, pues nada Este es nuevo El rojo este es nuevo Pero también quiere fastidiarme un poco la vida, ¿sabes? Ay, Dios mío Voy a llorar, chicos, de verdad Mira, mira, es que de verdad Última carrera que juego con tanta gente De verdad te lo digo, ¿eh? Última carrera que juego con tanta gente Y con gente tan tonta Con tanta gente y gente tan tonta Impresionante frase Ojo Giramos Ahí está Vale, voy séptimo Faltan muy poquitos puntos de control La carrera es la traya, tío Es como... Yo qué sé, tío La acción hecha en carrera Madre mía, qué caída más perfecta Ahí está Tengo el coche como... Como muy roto, ¿no? No lo notáis Porque yo sí lo noto Vamos, ahí está Ay El primero imposible Se llama Emilio y... Está a 30 segundos O sea... Cuidado, cuidado, cuidado Ay, Dios Madre mía Madre... No, casi me caigo por el puente O sea, el coche se me ha levantado De la zona delantera derecha Y gracias a que se ha levantado No me he chocado con una señal Dale para atrás al vídeo Y volver a ver eso Porque ha sido bastante épico Vale, al menos quiero... Chaval, ¿qué me hago? Quiero que... ¿Pero por qué mi coche bota así tal cual? De repente Si voy por una carretera plana Es por eso, tío Porque está tan roto el coche Que es que ya con cualquier cosa bota, ¿sabes? Está rotísimo, tío Me han metido tortazos por todos lados Ojo Que mira, es que mira, ¿eh? Saltando por las montañas Como si fuera un... Como si fuera Bambi Madre mía, tío Madre mía Vale, no pasa nada Don't worry, be happy Como si tuviera un polvorón debajo de... Un polvorón gigante debajo del coche Un polvorón ¿Por qué digo un polvorón, tío? No entiendo Si no estamos ni en Navidad Me la lía, me la lía, me la lía Como de costumbre La gente es muy pesada, ¿eh? La gente es más pesada La gente es más pesada que un Snorlax Vale, vamos Séptimo, la meta Hasta ahí ¡Ojo! Está esperando y todo el mundo, tío ¡Vamos! Pues nada, chicos Carrera muy loca, tío Demasiado, diría yo Pero bueno Yo me lo paso bien Ha estado guay, en realidad En fin Like favorito Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Seguidme por Twitter Por Instagram Y por Facebook Lo tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós